Los privilegios no los conocen, son mujeres que desde muy niñas no aprendieron otra cosa más que a salir adelante con sus propias manos, en una ciudad en la que la mezquindad de sus gobernantes son uno de los muros más anchos. Y estas diferencias y discriminación se vieron reflejadas la semana pasada, cuando nuevamente, como históricamente lo han hecho las autoridades, mujeres indígenas fueron violentadas. Usuarios de redes sociales tronaron ante la exposición de un video en el que se aprecia a un par de inspectores capitalinos amedrentando a una vendedora de flores en el Centro Histórico, con su hijo a espaldas. Ahí los ciudadanos no se callaron y ante la presión de los transeúntes que exigían la soltaran, no tuvieron otra más que dejarla ir, no sin antes maltratarle su mercancía con la que posiblemente llevaría algo de comida a su mesa. Señoritas, ya déjenla, imagínense lo que están haciendo, en vez de que atiendan otros temas. De ese hecho, el alcalde panista Javier Nava Palacio se volvió ciego. Nunca se violentó. No se violentó, lo que hay es un llamamiento a llevar a cabo, está en el reglamento, hay que revisarlo. La vendedora que fue retirada o a la que se le hicieron las solicitudes tiene un permiso para trabajar en la explanada Ponciano Arriaga, en donde había dejado a alguien trabajando en el puesto, a un niño, y ella estaba llevando a cabo estas actividades. A pesar de la crisis económica que no le está pegando a un alcalde que sigue cobrando casi 100 mil pesos al mes, insistió en que debe seguir lastimando a la ciudadanía. Lo que hay es que se puede quitar la mercancía cuando están llevando actividades para las cuales no están permitidos o no tienen un permiso. ¿Ya vio el video? Por supuesto. ¿Usted cree que sí es un agresión? Preguntarle por... Ni cinco días habían transcurrido cuando una nueva agresión se hizo presente. Esta vez las cercanías de la explanada Ponciano Arriaga fueron el escenario de un atropello más, que estaría a punto de cometer una administración que se ha caracterizado por la falta de sensibilidad y respeto de los derechos humanos, sobre todo en aquellos sectores relegados. Elementos de inspección de la unidad de gestión del Centro Histórico, contra un grupo de mujeres ambulantes dedicadas a la venta de flores, escalaron las agresiones verbales y llegaron a los golpes. Las imágenes eran evidentes. Una de las mujeres que además forman parte de las comunidades indígenas de la capital, fue saco de boxeo de una de las trabajadoras de la administración, como señalaron las afectadas. Se observan las heridas, manos rasguñadas, como marcas de un animal ponzoñoso, llenas de ira y falta de razón. El rostro también llevaba a cuestas la inflamación de una bofetada que no tuvo compasión. La inspectora además las acusó de haber dañado un dispositivo móvil, por lo que los elementos policíacos no tuvieron mayor empacho en trasladar a las vendedoras de flores en un operativo impresionante, como si se tratara de una banda de narcotraficantes. Esas, como las que a diario dejan muerte y sangre en la capital y que siguen gozando de impunidad ante una justicia que está más interesada en procesar a un trío de indígenas que solo buscan el pan de cada día. Nada más llegan y arrebatan las cosas, pues no es justo también, chido. El señor presidente también que se ponga a nuestro favor, porque pues somos mujeres trabajadoras, no estamos robando, simplemente estamos ganándonos el día también, nosotros vivimos de ese día también. ¿A qué quieren que nos dediquemos? tronó una de los testigos de la agresión al cuestionarle a un alcalde que prefiere no ver y no oír a los ciudadanos. Con esta carga pesada traemos nuestras plantas, también que se ponga un día a trabajar y que también así lo jalonen y también sepa cómo se siente también la verdad y pues ojalá también ponga algo de su parte, porque no es justo, que también ya van dos veces que nos hacen esto hasta ahorita, con la otra muchacha también, pues no es justo lo que nos hacen. No estamos robando, señor presidente, y ojalá también vea esto y le conste lo que estamos haciendo también. Comerciantes se plantaron en Palacio Municipal para exigir la salida de las afectadas, por lo que no se achicaron para enfrentar a lo que parecía un cacique que prefería seguir cegado que reconocer su error. La queremos libre, la queremos libre. ¿Eso lo va a resolver? Las imágenes y los videos no mienten. No, es que usted, usted como autoridad, como primer presidente municipal, sí, tiene que ver por los comerciantes. Tenemos que ver por todos. Tenemos que ver por todos. Todos fueron las que lo fueron a agredir a esta muchacha. No, es verdad. Sus inspectores. Y sabemos que no es la primera vez. Pero yo le lo necesito. Es que es el tipo de siempre. O sea, queremos hablar y no se puede hablar. Los inspectores del señor presidente todos los días están agrediendo a un comerciante. O sea, vamos a hablar con los grupos de comerciantes que respetan la normatividad. Se quieren aprovechar de que la inspectora fue la que agredió a la comerciante. Y como ella no se sabe defender, como ella no se sabe defender, le quieren pintar responsabilidades a la comerciante. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Le estamos pidiendo que dejen ir a la discusión. Ya no queremos que nos violente. Que la dejen libre. Lo único que queremos... Eso está en la Fiscalía, Eli. Eli. En la huida, se aprecia claramente el jalón hacia una de las comerciantes. Hecho que desató la burla del alcalde como el reflejo de su estilo para gobernar. No, no, no. No sabemos, no sabemos, no sabemos. ¿Vieron eso? No sabemos. Está grabado. Está grabado. Las mujeres fueron llevadas a la Fiscalía en donde pasaron horas sin comunicarse con todo el contingente de comerciantes e indígenas que exigían su libertad afuera de las instalaciones. El día lunes salió Javier Nava a decir que todo era conforme a la ley y a una normativa. La normativa es lastimar a las compañeras, la normativa es pegarles. Enseñe compañeras las lesiones que tienen, las lesiones que le presentaron. Hubo una situación muy fuerte que se presentó con el esposo de las compañeras, en donde les estaban pidiendo que se declararan culpables para que salieran. ¿Quién te dijo que se declararan culpables? Fue el senón, directamente del área de protección de los indígenas. Fue supuestamente que él apoya a los indígenas y ahora él nos dio la espalda por contar que está trabajando con el ayuntamiento y no nos dio el apoyo. Lamentaron que las autoridades estén coludidas ya que nadie frena a un alcalde que sigue atropellando los derechos humanos de todos los sectores. Hacemos un basta a Javier Nava, un basta a Rocio Zavala, que ya no podemos nosotros como comunidades indígenas soportar ya más violencia, ¿no? Porque esto que es violencia hacia las mujeres indígenas, entonces discriminación, o sea, un abuso total, obligación, entonces todo eso ya no lo vamos a permitir. Ahora sí que nos estamos organizando a las comunidades indígenas para ya levantar la voz y ya nunca más las comunidades indígenas nos vamos a callar, nos vamos a dejar. Las vendedoras ambulantes de flores agredidas y quienes se identificaron como mujeres indígenas náhuatl, narraron las vejaciones a las que fueron sometidas. El licenciado que decía ser mi ministerio público ordenó que además nos amarraran como si fuéramos animales o peligrosos delincuentes. Ahí dejaron entre inspectores y jefes de estos mismos que nos amenazaban con más cárcel y multas por supuesta agresión y robo, cuando nosotros jamás hemos hecho algo. Ahí no paró el tormento. Llegó también el señor Zenón Santiago, director de la Oficina de Atención Indígena, y él nos dijo que nos iba a ir muy mal. Incluso habló de que ahí hasta llegara un acuerdo con la autoridad. Por su parte, Isabel Suárez, otra de las detenidas, indicó que no es la primera vez que son objeto de humillaciones. Siempre nos humilla con nuestro dialecto, nuestra forma de vestirnos, nos humillan, los mismos inspectores se burlan por cómo hablamos. A veces nos jalonean, no nos respetan tal como somos, y pues eso no se vale, ellos no son quien para discriminarnos a nosotros. Y pues ya basta de todo esto, ya basta para Javier Nava, y de hecho nos llevaron por engaños y muchas cosas, nos esposaron, no nos dieron ni informe, nosotros allá adentro, y pues no sabíamos cómo. ¿Nos amarraron las manos? Nos amarraron, sí, pues nos amarraron. Guadalupe Casimiro, la tercera mujer indígena implicada, que además padece de diabetes, señaló que le negaron la atención médica mientras estuvo detenida pese al descontrol de sus niveles de azúcar y la crisis nerviosa que presentó, generada por las amenazas de las que fueron víctimas, para que se declararan culpables de una agresión que aseguraban nunca existió con el personal de inspección. Ellos querían que, ahora sí, que necesitamos la culpa a nosotros, para que la inspectora no iba nada contra ella, o sea, a nosotros, pero pues no, no es así. Si nosotros a ella le agredieron, ahora sí tiene su marca todo, y la inspectora pues dice que lo golpeamos, pero no es cierto. Los días siguen avanzando, los derechos humanos se siguen atropellando, la empatía sigue faltando y la mezquidad de una autoridad municipal que pretende saltar más alto, ahí donde nunca crecerán las flores. Con información de Fernanda Padilla y edición de Abraham López. ¡Gracias!